Pero no sé si el tipo era... Pero el tipo hizo una llave de arte marcial, llave inglesa, o una llave inglesa de la herramienta. ¡O la gafita! Y le daba el olco ahí. O la gafita. Esa fue una llave inglesa con japonés. ¿Qué güey dijiste? ¡O la inglesa en tu tafe! ¡Que no lo puedo repetir! ¡No lo puedo repetir! ¡O la inglesa en tu tafe! ¿Eso quería decir? Sí, pero no, se puede, porque es marcado. ¡Halo en tu tafe! ¡A la inglesa en tu tafe! ¡Ay, no lo puedo repetir! ¡Oh!